Buen día, señoras senadoras, señores senadores. En México, el sistema educativo militar se constituye en 36 instituciones educativas, de las cuales 6 son unidades escuelas y 12 jefaturas en cursos. En estos planteles realizan sus estudios un promedio anual de 5 mil estudiantes. Este año, ingresaron al sistema educativo militar más de 1.700 mujeres y hombres, de los cuales un número importante son adolescentes, es decir, personas menores de 18 años de edad. En el caso de estas personas, que cursan sus estudios en estos planteles militares, preocupa, a pesar de que México, desde 1990, aprobó la Convención Internacional sobre Derechos de la Niñez, se sigan aplicando disposiciones, sanciones y castigos contenidos en los propios códigos castrenses, sin tomar en consideración la protección especial de los derechos humanos que deben gozar quienes son adolescentes, para que no sean sujetos de disposiciones que son propias de adultos. Este es un debate que tiene muchos años, que se ha dado en el Congreso de la Unión, y que permanentemente organizaciones de Naciones Unidas y organizaciones internacionales de derechos humanos le han manifestado al Estado parte que tome medidas para resolver estos inconvenientes que atentan contra los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad y que estudian en este tipo de instituciones. Es un problema que tiene, por lo tanto, que corregirse de raíz para que haya una adecuación de todas las disposiciones que caracterizan este tipo de educación castrense. Por tanto, la presente iniciativa que pongo a su consideración propone adecuar las disposiciones contenidas en estos ordenamientos de tratados internacionales, pero también de distintos preceptos contenidos en nuestra Carta Magna. Menciono el artículo cuarto constitucional, que ya establece, entre otros preceptos, el interés superior de la niñez y además el 18 constitucional, que crea el sistema de justicia para adolescentes infractores. Creo que es importante mencionar que ahora que estén instaladas las comisiones, tenemos que dirimir que las personas menores de edad no pueden sufrir exclusión o discriminación de ningún tipo y bajo ninguna índole para que puedan ser protegidos en todos sus derechos humanos. Menciono de manera muy breve, por ejemplo, algunos preceptos de la Convención Internacional sobre Derechos de la Niñez. Los Estados parten, adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar, porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y la niña y de conformidad con la presente convención, por ejemplo, inscrita en el artículo 28. Los Estados partes convienen en que la educación de la niña al niño deberá estar encaminada a inculcarles el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 37 menciona que ningún niño o niña sea sometido a torturas, ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la presión perpetua sin posibilidad de escarcelación a personas menores de 18 años de edad. El artículo 40 establece que se debe reconocer el derecho de toda niña a niño de quien se alegue se ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado acorde al fomento de su dignidad y el valor, que fortalezca el respeto de la niña y el niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad y la importancia de promover la reintegración del niño o la niña, de que se trate, y que asuma una función constructiva en la sociedad. Termino mencionando que la iniciativa que estamos presentando impacta el Código de Justicia Militar, la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina Militar para el personal de la Armada de México. Me parece, señoras y señores, que el Senado tiene que restituir la discusión que ya se ha dado en legislaturas pasadas y resolver en este sentido afirmativo lo que hemos planteado desde diferentes espacios para que no haya exclusión del goce de todos sus derechos sin cortapisas, sin menoscabo o ante la posibilidad de que estos puedan ser anulados aún cuando estén estudiando en este tipo de instituciones castrentes. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora.